¿Qué es el kimchi? Os traemos kimchi, un plato tradicional coreano que viene a este tarro de 410 gramos. Se puede comer como aperitivo, como plato principal o como acompañamiento junto a un buen de arroz hervido. También como ingrediente para guisos, fideos, sopas o rellenos. El kimchi tradicional coreano es un plato que lleva col china, pimienta, jengibre, ajo y cebolla fermentada. Según estudios, se calcula que los coreanos comen unos 20 kilos de kimchi al año. También tienen un museo en honor del kimchi y forma parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. ¡Gracias!